Bienvenidos comunidad a un nuevo episodio de locos por la mosca, bolido. ¡Locos por el asado! Hay una mosca en todo el jardín y está acá. Se llama Walter. Es el que usa anteojos. Y está acá. No, mentira. Bueno, hoy tenemos un capítulo hermoso. Vamos a hacer un sándwich de la Santa Santa Madre. Para mí, el mejor sándwich de Pulled Pork de cerdo desmenuzado que puede haber en la existencia de los cerdos desmenuzados. ¿Por qué? Porque vamos a usar un corte increíble. Para mí, el más sabroso dentro de lo que es el cerdo, que contiene distintos cortes, distintos músculos y es imbatible. Estamos hablando del costillar de cerdo. Miren lo que es esto, papá. Acercate y aprecia esta preciosura. En este corte tenemos la parte del matambre, toda la parte de la tapa del costillar o la carne del costillar y la parte de la costilla. Un poquito de la antrania, que esta la vamos a sacar para que no se seque y la vamos a hacer por separado con unos chorros y unas morsis para picar. Exquisita la antrania del cerdo. Es exquisita. Es muy chiquitita, pero es exquisita. Para el parrillero. El deleite del parrillero. Y la última parte del vacío, que si ven tiene muchísima carne. Para mí, es el mejor corte para hacer desmenuzado, para llevarlo a una temperatura súper alta, porque tiene un alto porcentaje de grasa intramuscular. Y eso va a hacer que quede súper húmedo. Bueno, antes que nada, vamos a preparar. Aparte, dejen de hacer bondeolas desmenuzadas, ya está. Se puede hacer desmenuzada, pero hay que mezclarla con muchísimo sabor, muchísima humedad post-cocción. Con una rica salsa de barbacoa, con algunas verduras que le sumen humedad. ¿Por qué estás tocando? No sé, tenía que ir. ¿Estás aburrido y estás tocando? Quería romper los grumitos de la... Como decía, la bondiola no tiene tanta grasa intramuscular, entonces es un corte súper rico, también. Está bueno, pero hay que agregarle muchísimo humedad y eso hace que pierda un poquito el sabor. ¡SABOR! ¿Sabores? ¿Se larga? ¿Se larga? No se larga, no se larga. Bueno, vamos a la corta. El costillar para mí, una de las mejores. Primero de todito, yo le voy a dejar esta membrana que tiene por acá, va a ser que retenga humedad. No le voy a sacar esto. Si yo estuviese haciendo unas costillas, las separaría y le podría sacar esto para que luego se desarmen. Pero acá se los voy a dejar para que retenga mucha humedad. Lo que sí voy a hacer es preparar un adobo seco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuestra bondiola ahumadita. Nuestra bondiola, ya dije tanto de bondiola. Nuestra costilla ahumada. Entonces le voy a hacer un preparado seco por encima para que tenga una costrita de sabor hermoso. ¿Con qué la vamos a hacer? Acá tenemos. Se ponía el delantal ahora. Se ponía el delantal ahora. Vamos a prepararlo con cebolla en polvo, ajo en polvo. Vamos a romperlo un poquitito. Esto lo pueden tamizar también para que no queden grumos. Esto es un poquitito por el calor, por la humedad que se va juntando así, se vuelve grumoso. Pimentón, paprika. Tenemos acá. Recalculando. Pimienta blanca. Pimienta negra. Y por último, azúcar. 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 Esto lo mezclamos todito para generar un rico adobo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle primero sal, de ambos lados. Es un corte grueso y queremos que la sal penetre en el centro. Así que le colocamos de acá, del lado del matamor. Le colocamos primero la sal y vamos a esperar unos 5, 6 minutitos, que empiece a absorber la sal, la carne, y que empiece a sudar un poco. Y así, cuando le pongamos el adobo seco, se adhiera mucho mejor. No mezclamos la sal con el adobo seco para calcular bien la cantidad de sal, ya que acá hicimos un adobo que va a sobrar un poquitito para otras preparaciones. Entonces, le colocamos la sal, vamos a esperar unos 5, 6 minutos, a que empiece a sudar, a que empiece a absorber la sal y ahí, después, le ponemos el adobo. Bueno, amigos, tenemos que esperar un poquito más porque se largó mucho a llover. Fíjense cómo se fue humedeciendo por la sal y el adobo. Esto debería hacerlo cuando empiece a sudar adentro del camado o el ahumador. Pero bueno, como lo dejamos mucho tiempo afuera, vamos a mucho tiempo, unos 15 minutos por la lluvia, que se largó fuerte, ya lo empezó a hacer afuera. ¿Qué hicimos? Calor indirecto, casi toda la brasa de un lado, para que no se cocine muy dorado por debajo, por el lado de la costilla. Y lo vamos a dejar aproximadamente una hora que ahume. El camado cocina un poco más rápido. En un ahumador, a una temperatura de 100 grados, lo podríamos dejar hasta 3 horas ahumando, 4 también, pero el camado tiene una temperatura, estará en 180, 200 grados. Entonces, lo vamos a dejar una horita así y después lo envolvemos. Pero antes, vamos a hacer una rica salsita, porque si esto termina en sandwich, tiene que tener una buena salsita. Bueno, aprovechando que está medio lloviznoso y va a tardar un ratito ese costillar, antes de hacer la salsa, en realidad me olvidé que la salsa lleva al fondo de cocción del costillar. Entonces no podemos hacer la salsa ahora hasta tener el fondo de cocción del costillar. Con lo cual, vamos a aprovechar a tirar la entranita, los choricitos y una morcilla hermosa para picotear mientras esperamos. ¿Qué les parece? ¿Les parece bom? ¿Tudu bom? ¿Tudu legal? Bueno, síganme a la parrilla, señores. Acá la calienta. ¡Uy, la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sanía barba, boludo, eh! Panza llena, vamos a hacer unas cebollitas al vino tinto para nuestro salón. En una sartén con un poquitito de aceite vamos a colocar nuestra manzana. Una vez que se derrite, sumamos la cebolla. Un poquitito de sal, mezclamos y dejamos que se vaya caramelizando por 15 minutos a fuego medio. Una vez que se vuelve medio marrón, ahí le vamos a agregar azúcar y vino tinto. Dejamos que se reduzca bien todo, todo el líquido y que solo quede un poquitito de caramelo por debajo y ahí la retiramos y la tenemos lista. Fíjense cómo quedó esta hermosura. La idea es sumarle una cuota dulzona. No llega a ser una mermelada de cebolla porque no tiene la cantidad de azúcar necesario, pero le va a dar una cuota de dulzor al sándwich y ese dejo ácido del vino, para mí, es lo mejor para acompañar este sándwich hermoso que tenemos. Vamos a dejarlo ahí y vamos a envolver el costillar porque ya ha pasado una hora y pico, así que está listo. Miren lo que es esto, señoras y señores. Una horita y media de humo. Fíjense cómo quedó toda la parte de arriba. Vamos a caramelizar un poquitito el azúcar. Vamos a envolverlo primero en este papel cartón, básicamente para que no se nos rompa el papel aluminio, porque como tiene hueso, esto lo va a proteger un poquitito más. Y después lo vamos a envolver en papel aluminio y le vamos a dar la última hora y media de cocción para que alcance más o menos los 90 grados, para que se pueda desmenuzar. Esto sería que ya casi está para comer, debe estar a punto casi, unos 10 minutos más y lo podemos cortar y comer, pero hoy vamos a hacer algo distinto. Así que vamos a encerrarlo acá, lo envolvemos en aluminio y lo volvemos a meter ahí por una hora y media. Bueno amigos, se viene el momento del reposo. Vamos a dejarlo reposar por aproximadamente, realmente se calcula un 20% del tiempo de la cocción. Tres horas, ¿cuánto es? 60 por 3, 320. Bien. ¿El 20%? 60 por 3 es 180. Bueno, entonces más o menos unos 30 minutos, 40 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Un agujerito y vamos a sacarle el líquido para utilizarlo para el fondo de cocción. Y ahora sí, con el líquido que nos queda, vamos a la salsa y a morfar en un ratito. En una sartén humectada con aceite, vamos a tirar nuestro ajo picado, un poco de jengibre y al toque, un toque de birra. Una vez que reduce y se evapora el alcohol, vamos a agregarlo. Nuestro fondo de cocción, jugo de naranja, un poco de teriyaki, un toque de aceite de sésamo y dejamos que nuevamente se reduzca. Pasados 3, 4 minutos, terminamos con salsa barbacoa y un par de semillitas de sésamo. Listo. Bueno, señoras y señores, vamos a ver cómo está esto. Después de un buen reposo. Fiesta total, eh. Fiesta total. Impresionante. Sabor, boludo. Sabor a sabor. Fíjense, después de tanto reposo, pero mirá, sigue caliente y súper jugoso. Vamos a aprovechar acá. Todavía le queda grasa por fundir. Es decir que eso le aporta humedad. Lo podrías haber dejado más. Lo podría haber dejado más para que se desarme todo también, eh. Yo lo saqué a unos 90 grados, podría haber llegado un poquito más, eh. A 100 podría haber llegado. Sopa de chancho. Sopa de caracol. ¡Ah! Qué rico esto, papi. Tenemos el pan tostado. Terminamos de menuzar esto y armamos nuestro sanguchote. ¿Cómo? Base de falsa mermelada de cebolla. Si tenés que decir que algo es falso, ya está mal de entrada. ¿Por qué? Porque estás explicando algo y diciendo que no es eso. Es cebolla caramelizada con vino tinto, corto. Falsa mermelada. Falsa cebolla. Terminamos de menuzar esto y armamos el sándwich con el pan brioche tostado, el preparado de cebolla, le metemos nuestra carne, nuestra salsita de barbacoa asiática, estilo asiático, y un poco de semillita de sésamo y nos ponemos a probar. Esto es un lujo, pa. Bueno, señoras y señores. Mirá. ¡Madre mierda! Ah, que es una de las cosas. ¡A la cero, madre de Dios! ¡Oh! Podría ser un soprano, boludo. A ver. Este es el pináculo de tu vida. No. Pero, correte ahí, Matías. No puedo. Esto sale de cuadro. A ver, esa camiseta. ¡Oh! Gente, empiecen a hacer cerdos de menuzados con costillares si pueden, ¿eh? Completo, ¿eh? ¿Qué, boludo? ¿Lo hacen con bondiola, boludo? No, está perfecto. Sí, más barato. ¡Bien! Aparte, no tiene tanto hueso. El hueso no pesa tanto, ¿eh? Es chiquitito el hueso esto. No es como el hueso del costillar de res. Y la verdad que nada. Un buen pancito, una rica salsa. Y la verdad, ¡sarpado! Bueno, nos despedimos. Terminamos de morfar. Y... un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Ah!